La primera va a estar a cargo de la arquitecta Lucía Esperanza Garzón Castañeda, una arquitecta invitada, ella viene de Colombia. Vamos a leer el más de plan. Lucía Esperanza Garzón es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, es representante de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra, PROTERRA. Ella es la representante colombiana en esta organización internacional. Diseña, construye, investiga y transfiere tecnologías no convencionales, entre ellas la tierra, guadua y madera desde 1991. Promueve el intercambio de conocimientos relativos a la arquitectura de tierra con evaluación sismo resistente y tecnologías aplicadas desde 1995. Gestiona y coordina pedagógicamente diversos programas de formación, promueve diplomados y seminarios internacionales sobre tecnologías sostenibles con tierra como ConstruTERRA desde 2006 y Un Techo para Todos. También dirige talleres de capacitación de construcción con técnicas mixtas en universidades, comunidades urbanas y rurales en América Latina y Europa desde 2001. Este año nos va a dirigir un taller aquí en la UAM. También es miembro de PROTERRA del subprograma HÁBITED, del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED, desde 2002. Arquitecta con perfil social, tiene experiencia en trabajo con comunidades y con grupos de mujeres como recurso de empoderamiento en las áreas del hábitat. Bueno, le dejamos el tiempo para su exposición. Su currículum es muy largo, así es que preferimos escuchar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, los que están aquí, qué rico, porque vamos a hacer siesta entonces. Yo no voy a hablar tanto técnicamente. Me interesa un poco este tema porque es una inquietud que viene surgiendo desde mi experiencia profesional como arquitecta. ¿De aquí cuántos son arquitectos o arquitectas? Uno, dos, tres, somos poquitos. ¿Y los amigos de allá atrás también? Los de Chiapas. Bueno, los que somos arquitectos pues tenemos un rol muy importante, pero a veces se nos olvida. Las otras áreas que me parece interesante, que aunque no sean arquitectos, tenemos psicólogos, qué maravilla que hay también, psicólogos sociales, es hablar de un tema que a mí me inquieta desde que me metí a trabajar con tierra hace casi 30 años. Mujer, tierra, casa. Para mí esas tres palabras son claves para empezar a hablar de lo que es un acto filosófico y político. La tierra, como bien saben, es nuestro planeta, es nuestra casa y todos habitamos en esta tierra. Pero además es un material que casi siempre lo hemos despreciado, tal vez porque es tan obvio que lo tenemos a los lados. La mujer es la generadora de vida, es la que produce mucha energía en este planeta y no solamente desde la mujer, sino de lo femenino, que es la que da el cuidado, la protección, esta contención que es el planeta. Pasemos a la siguiente. ¿Quién es Gaia? Gaia se nos olvidó que es nuestra madre, nuestra gran madre, nuestra Pachamama que la tenemos en las zonas andinas y es el sostén de todos, es el origen de la vida humana y terrestre. Tierra, Gaia, planeta, útero, madre. El cuidado de la vida, lo más sagrado, mantenernos en este planeta y en esta vida. Todos pasamos, como decimos, alguien decía eso. Me encantó hoy en la mañana poder escuchar esas dos miradas, de una por el lado de todo el tema estadístico, de cómo se entiende el feminismo y todo el tema de la situación femenina en México y por otro lado el tema ambiental de la conservación, que las dos precisamente es la conservación de la vida. Gaia es nuestra casa, también es nuestro sustento, el cobijo. Hace parte de los recursos que podemos aprovechar como material para la arquitectura. Desde la historia de los pueblos y a través de las diversas culturas son la fuente de vida. Este es un texto que me interesa compartirlo porque dice la tierra, otra mirada de la tierra como nave espacial. Tierra y humanidad pueden ser comparados a una nave espacial en pleno vuelo. Esa nave tiene recursos limitados de combustible, alimentos y tiempo de recorrido. 1% de los pasajeros viajan en primera clase con todo el confort y la superabundancia y medios de vida. 4% de los pasajeros, creo que nosotros vamos allí, volamos en clase económica con recursos suficientes para todos. Y 95% de los pasajeros se encuentra amontonado junto a las maletas, pasando frío y necesidades. Ese es un hecho real del estado de la tierra. Reflexionando, poco importa la situación social y económica de los pasajeros. Todos están dentro de la misma nave y tienen la misma amenaza de vida por el agotamiento de los recursos disponibles. Si no hacemos un acuerdo de repartir equitativamente los escasos recursos, todos podremos tener el mismo y trágico destino. Poco importa si estamos en primera clase, clase económica o junto a las maletas. ¿Por qué no hacemos un acuerdo ya? Mientras tenemos tiempo y así podamos continuar el viaje con lo suficiente y decente para todos los seres humanos, como también para los demás seres vivos de la naturaleza. Esta vez ya no hay alternativa. O nos salvamos o todos padecemos. Eso es traído el libro de la fuerza y la ternura de Leonardo Boff, un brasilero muy importante que ha sido asesor político, muchas veces fue un cura de la liberación, que fue, ¿cómo le llaman? Escomulgado. Le quitaron el derecho de ser cura por estos pensamientos. Entonces, cuando vemos la tierra también como esta condición y empezamos a ver la situación de lo que está pasando en la tierra, pues empezamos a mirar qué nos ha pasado, qué fue lo que pasó en la desconexión que tuvimos con esta madre y creo que tiene que ver mucho con esos fenómenos de urbanismo, todo ese desarrollo de las ciudades y lo que nos está pasando como sociedad. Hander Baser es un artista, no sé si lo conocen, ¿alguien lo conoce? Un artista holandés, ya murió, es el que está ahí, este señor. Así salía a conferencias, porque él decía que la primera piel, habla de las pieles, me parece muy interesante, la primera piel la epidermis, la zona membranosa más cercana al yo interior, es la desnudez, por eso él salía así para ser honesto consigo mismo. La segunda piel es la ropa, esta necesidad de protección hoy convertida en la tiranía, él decía que por eso hacía sus propias modas. La tercera piel, la casa, donde la naturaleza se dibuja, es allí donde empezamos la nueva vida. La cuarta piel, el entorno social, las comunidades y la identidad, donde ignoramos las fronteras y somos más naturales. Y la quinta piel, es la tierra, todo lo que se extiende en el horizonte bajo el cielo pertenece a ella. Somos meros huéspedes de la naturaleza, decía Hander Baser. Entonces, cuando empezamos a mirar las posibilidades muy amplias o holísticas de entender lo que es la casa, yo soy mi casa, habito en un lugar, y la casa como tercera piel, como dice Hander Baser, es volver a retornar al origen, volver a lo que sustenta la vida y el cuidado. La ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la conservación de la vida y de la naturaleza. El cobijo, como símbolo de la protección y seguridad, es donde se perpetúa la vida y la familia, se nutre con el afecto, allí inicia la creación y la procreación, donde se exalta la identidad y es un espacio de libertad. Este es nuestro microcosmos que nos conectamos al macrocosmos. Como decía Vitruvio, dice, la arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos. Entonces, en la conferencia yo decía, arquitectura con conciencia. Creo que tenemos que empezar a mirar cómo la ciencia, que ha sido tan importante como lo hablaba la compañera bióloga esta mañana, Patricia, creo que se llama. Muy interesante, es la ciencia al servicio de qué, ese conocimiento para una conciencia planetaria, porque ya se acabaron las fronteras, ya el tema global está en otra estancia. Entonces, la arquitectura normalmente decimos que es ciencia, arte y técnica. Sin embargo, parece que nosotros, en muchos casos, como profesionales de la transformación del espacio, no juntamos esos tres elementos. La arquitectura como cobijo es el lugar donde se cubren algunas de las necesidades humanas, básicas. Manfred Masnick tiene una categorización muy interesante de qué es lo que necesitamos los humanos. Necesitamos subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación, ocio, identidad y libertad. Esas categorías son las que nos permiten hacernos más humanos. Y en este proceso que hemos venido socialmente y tecnocratamente en este planeta, estamos empezando a perder muchas de ellas para poder ser felices, para poder seguir habitando un planeta. Y sumado a esto, pues estamos con los roles culturales, donde lo femenino empieza a, como decía esta mañana la otra expositora, lo femenino ha sido, pues obviamente es una construcción social y pues nos tienen clavados con una serie de principios o creencias que nos están haciendo cambio. Yo lo traigo a cuota aquí porque me parece que hay que exaltar lo femenino desde la naturaleza, desde el planeta, desde la madre. Que tiene que ver, sí, con lo privado, con lo íntimo, con esto, con el útero, con nuestras redondeces. Lo público es lo masculino, que se le ha clavado el rol del proveedor, que aunque ha cambiado con el sistema de mercado, pues hoy hay un cambio, por fortuna. Es un cambio de roles, es un cambio, hay una ruptura de patrones, hay una ruptura de paradigmas que obligan a evolucionar frente a esos prejuicios de raza, género, saberes empíricos y científicos. O sea, ¿quién se le considera científico? La historia que contaban de los jesuitas frente a ese manejo bioclimático, qué cosa tan interesante. Yo hace un rato que estaba hablando ella, decía, se nos olvidó que hubo gente que investigó y desarrolló una cantidad de conocimientos bioclimáticos y no los tomamos nosotros en cuenta porque de todos modos no tenemos esa capacidad sistémica de que la ciencia vaya elaborándose de una forma mucho más organizada. Entonces, la arquitectura desde la academia no considera la participación femenina y es un tema que yo les voy a contar por mi experiencia profesional porque yo construyo, yo tengo que estar con obreros, trabajo con comunidades y me doy cuenta cómo somos invisibles y no escuchadas. Y no es una queja, es una experiencia que me parece importante porque todo este tema de poder uno transferir un conocimiento y sensibilizar a la humanidad frente al tema de la casa y no de la casa de mi casa, sino de esta gran casa, no es tan fácil hacerlo oír. Porque precisamente en los nuevos tiempos, las comunidades nuevas, esas comunidades de eco-aldeas o de comunidades de bioconstrucción, están rompiendo ese rol, por fortuna, el grupo de permacultores que existe en todo el mundo, son grupos de jóvenes que están buscando una nueva forma de roles sociales y eso está permitiendo que empecemos a tener otras prácticas sobre el concepto de género o de géneros, que llega a ser muy bipolar cuando hablamos solamente de lo masculino y lo femenino. Nuestros cuerpos son una construcción social, natural y mutante, es más, una construcción cultural y también política, situada en un contexto y en un tiempo. Por eso, todo este proceso del cambio, del concepto del cuerpo, pues no hay mente-cuerpo. Eso es una dualidad que nos quisieron meter, hay muchas más cosas. Ese dualismo de lo fuerte y lo débil es para reflexionarlo también. Nuestros cuerpos no son estáticos, cómo nacimos y cómo estamos ahora, ni en nuestra mente ni en nuestro físico. Son cuerpos cambiantes, negociables, móviles y totalmente mutantes. Entonces, es una cosa que es interesante empezarla a pensar desde la arquitectura. Y colocar el cuerpo de manera central en nuestro análisis de los problemas contemporáneos sería interesante para poder empezar a ver, entender el cuerpo social, este que tenemos acá, que es otra de las pieles, cómo la podemos ir construyendo de una manera mucho más humana, más flexible. La forma en que las personas piensan y sienten y las relaciones con los demás, así como los roles y el lugar, estarán intrínsecamente configuradas en nuestro cuerpo. Por eso, es tan difícil cambiar estos roles de género como el que nos ha planteado la compañera de la investigación de la encuesta en México, porque eso no nos damos cuenta cuando estamos reproduciendo esas mismas formas de pensar. Esta foto me encanta porque esto fue en un taller hecho en Cuenca, en Ecuador, y esta es una chica argentina que fue al taller, y ella estábamos haciendo un trabajo de hacer una pared de bareque, que es muy simple, pero ella fue más allá, como hembra, como mujer, como ser transformador, le salió su espejo, que es como una diosa. Y ella fue muy lindo porque pues estábamos en un taller técnico, pero bueno, esa foto por eso la coloco allí. Entonces, ¿cómo es ese árbol de la vida? ¿Cómo vamos a ser sustento en un planeta en donde está acabando con todos los recursos? Donde se olvida de sus raíces, donde la proyección del ser no está, donde no podemos expresarnos, donde los seres tienen que ser formateados con una forma de género, de polaridad, de fuerza, de debilidad, de una cantidad de prejuicios que nos están perjudicando para poder desarrollarnos como humanos. La construcción ecológica es un nuevo espacio social, explora la naturaleza del género en la arquitectura y en la transformación social. Es interesante ir un poco más atrás a las comunidades ancestrales, a lo que pasó en el pasado, porque resulta que la arquitectura popular históricamente fue hecha también por mujeres. Y si ustedes se van a todos los barrios de aquí de México, de Ciudad de México, hablo allí, seguramente van a encontrar la participación de la mujer activísima en todos los procesos de solucionar su casa. Porque la casa es un tema de la mujer, claro, porque es la que cuida, es la que contiene, es la que se esfuerza, necesita ese espacio íntimo por su naturaleza. Y las culturas ancestrales como los Tuareg en África, por ejemplo, también en los nativos americanos como los Camanches, los Kioba, los Cheyennes, los Sioux, son las mujeres las que producían la vivienda. Y a través de los tipis en algunas tiendas hechas de estructura de madera y cueros, no sé si las conocen, ellas decidían la localización por una relación con el lugar y organizaban ese sentimiento provisional o en el caso de los nómadas, temporal. Igualmente como las casas tipo yurtas que los hacen los orientales, los mongoles, son las mujeres las que arman esas casas, son las que montan esas casas y en dos o tres horas se instalaban en un lugar, en el desierto, con su familia, sus niños y sus animales. En Argelia las mujeres personalizan su casa pintándola, se la pasan toda la vida haciendo transformación del espacio pintando su casa. Y es donde vemos en las comunidades andinas como estas, donde ellas están también transformando su realidad a partir de ser constructoras. Sin embargo, en la academia eso no es considerado, no se habla del tema, sino que estamos hablando de que siempre tenemos unos roles establecidos desde nuestra mirada o la óptica de clase que podemos tener. Mujer, tierra, casa. Como un intento en la ruptura de paradigmas de esta dualidad. Este es un símbolo celta que tiene que ver con el espíritu, la mente y el cuerpo. Como no somos dos cosas, podemos ser tres, cuatro, cinco. Somos movimiento. En un planeta, como puede ser este también, donde el cuerpo es fluido, el lugar, el hogar, la integralidad y la complementariedad. Es empezar a innovar en esa jerarquía de los valores, de esos valores que nos hemos aprendido, pero que tenemos que reeducarnos para poder empezar a vivir en una relación más democrática. No solamente con nuestros congéneres, sino también con esa relación que tenemos del planeta, de poseerlo, de explotarlo, de penetrarlo, de acabarlo. Que es algo que nos está haciendo mucho daño, no a nosotros, a la civilización planetaria que está sobre este planeta. Y yo le hago la polarización de tierra, casa y mujer. Tal vez la tierra como un espíritu vivo, que tiene vida, que se mueve, una mente que es nuestra visión de nuestra casa, nuestro cuerpo, y una mujer que se establece dentro de un cuerpo que es generador de vida, un cuerpo con un enfoque neutral en materia de género y con una visión ecológica. Encontré este texto que no sé quién lo escribió, dicen, los hombres construyen casas y las mujeres construyen hogares. Entonces vivimos bajo una bóveda celeste, una bóveda que es nuestro protector. Esa es mi casa. Allí habito yo. Es una casa con formas curvilíneas, es un símbolo de útero, es una forma de relacionarnos con el espacio y comienza por empezar a mirar qué técnicas nos permiten empezarnos a hacer expresión de nuestra naturaleza. Y una de las cosas que he vivido como arquitecta es esa invisibilidad, que no solamente la planteo yo. Muchos historiadores y feministas nos han mostrado cómo los seres somos invisibles. Las mujeres en nuestra acción hemos sido invisibles. Invisibles porque no difundimos o no nos difunden nuestro trabajo. Invisibles porque el entorno social no nos reconoce. Invisibles porque en algunos casos nos toca tener, muchas personas han trabajado con seudónimos. Invisibles porque hay ausencia de referentes femeninos. En el caso mío, yo como arquitecta he tomado una decisión desde hace unos 10 años y fue conseguir siempre un arquitecto joven, hombre, para que sea mi vocero ante la relación con los obreros. Durante 20 años creí que yo podía transformar ese parámetro de que todo el mundo te tenía que escuchar y tú podías ser escuchado cuando haces innovaciones tecnológicas. Y me di cuenta que estoy luchando contra 2.000 años o más de creencias y dije, bueno, tengo que buscar estrategias y busqué una estrategia que es buscar un vocero masculino que hable por mí pero habla lo que yo pienso. Pasemos. Voy a contarles una breve historia sobre todo el tema de la invisibilidad que es un tema que a mí, inclusive yo no había profundizado mucho sobre esto, lo había vivido, pero detrás de grandes arquitectos siempre ha habido una arquitecta y eso lo hablan algunos. Lina Lombardi, que es de Italia-Brasil, trabajó con Oscar Niemeyer, no sé si ustedes conocen, el grande Brasil que hace unas grandes cosas, pues ella era la que hacía gran parte de sus trabajos pero nunca fue escuchada. Marion Mahoney Griffin, de USA, en 1871, estamos hablando del siglo pasado o siglo antepasado, fue la primera mujer del mundo licenciada en arquitectura, que bastante anticipaba nosotros porque en Colombia por lo menos tuvimos la primera mujer arquitecta en los años 40 del siglo pasado, creo que aquí también en México fue más o menos la hora que la voy a presentar. Charlotte Perdida de París, le añadió humanidad al trabajo racional de Le Corbusier. Entonces empezamos a ver qué es lo que le coloca ese lado femenino y esa parte de la mujer. Lily Rich, de Berlín, trabajó con la Bauhaus y Miss Van der Rohe. Nunca nos la cuentan en la historia cuando estudiamos arquitectura, no nos hablan de ellas, no existen. Y Annie Tritting, de China, que mira la China, fue el centro de los diseños de Lois Kahn y estudió con Walter Gropius. Entonces siempre ha habido una cantidad de mujeres que nunca nos contaron que existían. Y pasamos por las facultades y salimos y tampoco sabemos ni nos reconocemos en ellas. Según el Centro de Arquitectos de Europa, de las 30 naciones de Europa, el 31% de las practicantes son mujeres. En Estados Unidos, en el 2016, 50% de las estudiantes eran mujeres, pero solo 18% se registraban para trabajar licenciadas. En Estados Unidos, estamos hablando del país modelo, ¿no? En Estados Unidos también el 41% de los graduados son mujeres, pero solo el 20% llegaban a licencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Y estamos hablando del año 2016. Aquí tenemos a una mujer muy importante en México, que la conocí gracias a este congreso porque nunca había investigado y queriendo llegar la puse a investigar. María Luisa de Esa Gómez es la primera mujer mexicana titulada como arquitecta. Arquitecta, eso también lo estamos peleando en Colombia, es el concepto de las palabras y el lenguaje, porque eso sale en los libros que arquitecto, pero ella es arquitecta, yo me llamo arquitecta, creo que aquí en México no, ¿no? Arquitectos. Entonces, en 1939, en la Academia de San Marcos de la Universidad Autónoma de México, Ruth Rivera, Marín, hija del pintor Diego Rivera, quien se titulara también como ingeniero arquitecto del Instituto Politécnico. Tenemos personajes que nunca hemos conocido, María Eugenia Hurtado, aspeita, se ha dedicado a investigar la participación de la mujer en el ámbito arquitectónico mexicano materializando en un libro titulado La trayectoria de las mujeres en la arquitectura contemporánea en México. No lo he leído, me quiero leer ese libro porque lo encontré dentro de los materiales y tengo que leerlo. Y cuando empezamos a mirar esto, que yo quiero que ustedes se detengan un poquito en lo estético, ¿qué empiezan a ver más allá de los nombres? Que es una relación diferente con la forma de expresión. Arquitectura más orgánica. En México desde el año 1991, de 57 instituciones de arquitectura eran 60 mil estudiantes, cerca de uno por cada 1.333 habitantes del país de los cuales el 30% de la UNAM eran mujeres y aunque sea incrementado el porcentaje de estudiantes femeninos en el mercado de la demanda laboral no crece proporcionalmente. Aquí nuestra querida Zaha Hadid que fue la primera mujer reconocida con el premio equivalente al Nobel en el 2004 recién es una mujer iraníes ella, ¿cierto? Irán. Es la única arquitecta mencionada entre los 10 mejores arquitectos del mundo. Hasta el 2010 fue empezado a hablar. Ella decía para una mujer es más difícil ser arquitecta porque necesitas ser más fuerte más dura contigo misma y mostrar mucho más coraje para poder salir adelante. Entonces frente a estos conceptos que hablaba ella que me deja muy inquieta sobre esto porque yo he sentido lo mismo ¿será que para que las mujeres podamos competir en un mercado laboral similar al que tenemos tenemos que volvernos fuertes duras o será que tenemos que poner nuestra parte femenina que es la parte de la dulzura de la contención de lo estético de otra manera? Aquí vemos otras obras de México de Inglaterra casas orgánicas materiales hay otra forma de relacionarnos y aquí les muestro algunas obras que quiero que nos detengamos en sentir el sentir el sentir porque empezamos a ver que algo pasa algo pasa con las mujeres arquitectas que son algunas de España otras de Argentina y es esta relación que empezamos a tener aparece en las curvas aparece lo suave aparece lo blando aparece otra relación con los materiales que tal vez es lo que el planeta está necesitando en este momento cuando vamos a tener que empezar a dar un cambio en nuestra forma de relacionarnos con la madre tierra la sensibilidad que se establece en una sensibilidad femenina y no lo estoy hablando de género entendámoslo como nuestra relación de nuestra sensibilidad femenina con el entorno natural y la materialidad todo esto es arquitectas de Chile estas son obras mías que ya empiezo a descubrirme yo misma en mi propia identidad como algo está surgiendo de mi ser interior que es esa relación con otras formas otras formas de expresión otras materialidades Casu dice ella es una mujer muy interesante chilena como la pueden ver aquí esto es un hotel en Patagonia como juega con el paisaje como las formas naturales orgánicas y la sensación de los espacios aborda el diseño a partir del territorio americano ella se establece en un contexto claro América del Sur y hace una travesía por el método de la observación como dice ella observar la naturaleza permite expresarla de maneras diferentes observar la naturaleza es acercarse a las cosas simples nuestros maestros constructores aquí los vemos esta trabajadora en la tierra con babitas de avispa está haciendo su casa multifamiliares hechos por los pájaros multifamiliares y como nosotros hacemos un proceso metamorfosis metamórfico y entramos a la arquitectura con tierra en el planeta que a veces decimos no pero eso ya es pasado eso le pertenece a los pueblos atrasados eso no nos toca a nosotros y es lo que uno está viendo frente a todos esos paradigmas como el de la mujer el del género el de los roles empezamos a ver este es el Manhattan de África Yemen arquitectura de 15 y 20 pisos en tierra madera zona no sísmica importantísimo porque tenemos que hablar zonas sísmicas y zonas no sísmicas sin embargo no es un problema que sean zonas sísmicas porque ya en Perú un país con altísimos niveles de sismicidad desde hace ya más de 30 años tiene su código sismicidad el E80 y fue reformado ahora y todo lo que fue la colonia lo vimos y aquí en Ciudad de México y en los pueblos vecinos y en todo México vamos a encontrar la tierra como un material que existe que estuvo claro hay una parte antigua como esto chanchán o en África o esto es en Persia o también en otros lugares como por ejemplo China multifamiliares donde la gente se protegía estas fortalezas pero también los que han podido estar aquí cerca en Taos en Nuevo México todavía viven comunidades indígenas así y la gran obra de la muralla china que es hecha en tierra aunque nunca se la reconoce es la obra más grande que se ve desde la luna y se sabe que está hecha en tierra y forrada con piedra África con toda esa historia de la comunidad y nuestra historia de toda la humanidad porque de allí venimos entonces la tierra la tierra que es la tierra es nuestra casa ha sido un material en Colombia por ejemplo con una población de casi 45 millones de habitantes y un déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas entre 1.9 a 2 millones de viviendas que hacen falta la solución para dar ese tipo de soluciones de vivienda a un problema tan grave para tanta gente pues con materiales energéticamente costosos como el acero el concreto con materiales que son inaccesibles económico aparente para la gente serían imposibles sería imposible lograr eso o sea puede que el material ya lo haya pero vamos a hacer un impacto ambiental enorme entonces todo ser viviente busca su nido y coijo y la gran casa es la tierra la madre de todos ella nos acoge dos terceras partes de la población mundial de 7.500 millones dos terceras partes vivimos porque yo vivo actualmente en una casa de tierra y en el imaginario se considera un material de mala calidad que eso ha sido obviamente alimentado por un sistema de mercado que no le interesa que la gente construya con materiales naturales se les acaba el mercado de la venta del cemento del hierro y ahora con el aluminio y otros materiales que son totalmente contaminantes la gente soluciona sus casas eso es en la Guajira Colombia con bejucos con fibras eso es en la Sierra Nevada de Santa Marta ese es el pueblo donde yo vivo los invito a todos es un pueblo de tierra es uno de los segundos lugares de Colombia más visitados después de Cartagena se llama Villa de Leiva y es un pueblo de construcción con adobe de la época colonial 470 años evidentemente hay sismos tal vez no tan fuertes como los que han habido aquí pero cada 30 años se sabe que hay un sismo más o menos sobre 7 grados sin embargo este pueblo se conserva por una serie de características que son conocimientos técnicos esto es algo muy interesante en Grecia es como el principio de las cúpulas eso fue de las comunidades minoicas los minoicos vivían en pastoreo y hacían sus casas con piedra zona sísmica ustedes saben que Creta fue formado por un terremoto entonces es una zona sísmica y sin embargo el desarrollo de los no sé cuántos miles de años les ha llevado a poder hacer cúpulas con piedra sin ni siquiera un mortero sin nada de pega entonces contamos con una serie de fibras materiales que están en nuestro entorno que son materiales potencialmente para poder hacer un cambio en la solución de vivienda del planeta que es bastante alto y les quiero pasar a esta ciudad que esta ciudad es foco ahora de todos los arqueólogos del mundo Caral Caral queda en Perú está a 200 kilómetros de Lima si algún día van por Perú vayan a este lugar porque este lugar nos va a enseñar a la humanidad muchas cosas primero esta ciudad parece que es la más antigua de América 5 mil años se habla de 5 mil años y los arqueólogos están buscando porque las ciudades supuestamente fueron creadas porque teníamos que protegernos como una cuestión de guerra pero esta ciudad no han encontrado armas en esta ciudad han encontrado instrumentos musicales redes de pesca trajes de danzas y en este círculo era donde se hacían rituales esta es una de las muchas pirámides que son pirámides muy grandes porque todavía falta el 80% descubrirlo o sea se sabe que está debajo tierra pero no hay recursos para poderlo hacer esto fue descubierto en los años 90 en Perú y yo estuve allá esto es una foto del bareque de hace 5 mil años y no dura claro no es una zona de lluvias es una zona desértica pero como lo pueden ver mira fibras vegetales cañas y tierra y hay otra cosa más interesante en esta cimentación que encontraron aquí que es un tema técnico resulta que encontraron una cosa que se llaman chícaras las chícaras son unos pequeños canastos no pequeños un metro y medio de canastos hechos con una fibra que es la fibra de Totora y fibra de Itche son dos materiales que se encuentran en las montañas y estas fibras hacen un canasto donde meten piedras de forma de canto rodado y esa era la cimentación de todas estas construcciones que se han conservado por 5 mil años donde más o menos los sismos son en frecuencia de caza cada 25 años sobre 7.5 grados o sea si contamos cuántos siglos han pasado con cuántos terremotos tenemos hablando que esto se hubiera destruido hace mucho tiempo sin embargo se encuentra y ahorita en este momento después de investigaciones que hizo la Universidad Nacional de Perú encontraron que esas chícaras son una forma de disipación sísmica que permite que cuando hay un terremoto las piedras se mueven de su lugar y hace el mismo efecto de unos gatos que es bajar la posibilidad de que haya un daño estructural en construcciones de tierra y lo acaban de incluir en la norma peruana de 80 el año pasado las chícaras van a ser parte de una forma de construcción técnica que se ha inventado hace 5 mil años entonces empezamos a ver que hay mucha memoria así como lo de los lesuitas aquí que hay que empezar a investigar que hay que trabajar que hay mucho terreno por hacer y yo me pregunto por qué se construye con tierra en este siglo porque yo soy una de las que estoy construyendo y hay muchas variables que empezamos a ver que tienen que ver con esto de la madre tierra y la casa primero porque respeta el medio ambiente si no es una ciudad que se va a hacer vamos a respetar el medio ambiente y se ha demostrado por siglos que es sostenible por otro lado porque usa recursos renovables y materiales accesibles de la naturaleza es de bajo costo energético la transformación de tierra cruda es muy baja solamente unas cuantas calorías del que produce los adobes o se pone a trabajar con el material emplea fuerza de trabajo y conocimiento locales genera empleos en nuestro país como creo que en México también no es que sobre el trabajo falta trabajo entonces a veces es muy interesante en el medio de construcción generar fuentes de trabajo con cosas que no exijan una alta tecnología y un alto saber entonces genera empleo y es muy interesante porque la gente a través de esa expresión de trabajar con la tierra saca mucho de sí mismo son tecnologías blandas no sé si ustedes los conocen ese concepto tecnología blanda es una tecnología que no requiere ni de patentes ni de grandes conocimientos ni equipos ni grúas para poder desarrollar una construcción y son de fácil comprensión técnica y para ejecución esto es muy importante no necesita pagar patentes yo no sé si ustedes saben cuando entran a esos almacenes de construcción cuánto se está pagando por un elemento de construcción o un componente la mitad del dinero que vale un componente de construcción está pagando una patente todo lo que son desarrollos por aluminio con materiales industriales no solamente es el costo del material sino se está pagando un derecho para alguna persona que registre eso y la está ganando plata por eso eso nos da un poquito más de nos liberamos un poquito esa esclavitud de mercado exalta la creatividad y la identidad de los usuarios y es la expresión de la cultura en cada pueblo se expresa de manera diferente las técnicas de construcción el adobe que se hace aquí no es el mismo que se hace en Chile ni el mismo que se hace en China entonces es muy importante desarrollar esta parte que lo permite el material y es pertinente a cada lugar eso son las razones y ahí paso un poco a mi experiencia porque yo les quiero contar por qué yo llegué a esto o sea como como arquitecta después de estar trabajando en una universidad que me enseñaban a hacer edificios para bancos y tuve dos años fuera de la universidad porque estaba en conflicto con eso yo no quería salir a hacer edificios de bancos tuve la gran fortuna de conocer a una compañera que llegó de Francia que venía de una universidad se llama Crater en Grenoble que venía a estudiar ocho meses de un curso que había hecho de construcción con tierra y para mí fue la fantasía porque yo dije yo quiero trabajar con ella porque yo trabajaba en un barrio con autoconstructores y trabajaba con gente que era popular y que no tenía y que estaban todo el tiempo comprando varillas cemento que podían hacer una piecita y después hacían progresivamente por desarrollo progresivo su mejoramiento de vivienda yo decía será que no tiene ninguna otra posibilidad no hay otras técnicas para mejorar las condiciones de hábitat de gente que no tiene recursos y ahí fue cuando esta amiga llega y tengo la posibilidad de trabajar con ella ella venía de Crater Crater es una entidad famosa hoy en el mundo tiene su especialista tiene una especialidad que cuesta bastante caro en Francia y ella me dijo pues Lucía empecemos a hacer yo le dije no yo me quiero ir a estudiar a Francia y me dijo ¿para qué? si todo lo que investigan allá esto viene de América y de África de aquí se alimentan para ir a desarrollar ¿qué hacen los franceses? que es muy importante sistematizar el conocimiento y ofrecernelo en cursos pero la cultura la historia y la memoria la tenemos acá entonces aquí estamos aplicando en esta casa precisamente me invita a ella a trabajar como residente y aquí trabajé el primer año 1991 ahí descubrí la tierra para mí fue descubrir la tierra como colón tierra y ahí empecé a trabajar estas técnicas son nubianas son de técnicas africanas formas de construir cúpulas y bóvedas pero estas eran sin formaleta y estas eran con formaleta o con cimbra como llaman ustedes esta casa está hecha totalmente de bloque de tierra comprimida pañetes o rebocos de cal y arena cubiertas con tierra podemos pasar la foto y estos son los espacios que se lograron cuando yo descubrí esto me di cuenta de todo el potencial que había y ahí tomé la decisión de empezar a trabajar con este tema donde en ninguna universidad ni siquiera me han dado una pincelada que este material existía la tierra no existe como material ni en esa época ni hoy porque hoy todavía las facultades de arquitectura y de ingeniería no trabajan el material tierra como material porque no se considera estas cubiertas son una maravilla por varias razones bioclimáticamente energéticamente estéticamente porque son cubiertas hechas con bloque de tierra comprimido eso significa este bloquecito es un bloquecito como un tipo de adobe que se hace con una maquinita ese bloque lo produce uno tiene una máquina que hay muchas máquinas en el caso yo tengo una que se llama Sim Barran que fue desarrollada en Colombia y esa produce unos 300 a 400 por día dos personas que estén ganándose un sueldo eso significa que en una cúpula de estas puedes tener 1500 y en una semana o dos semanas puedes tener el material listo sacado del lugar reproducido en el lugar y con toda la posibilidad que nos da la libertad de poder hacer cosas en el lugar la otra que es la técnica de ladrillo recargado vamos pasa ah bueno esta es la cúpula que se hizo esta con formaleta si se hizo en esa época yo no conocía México y no había venido nunca pero resulta que ahorita después pásala descubrimos entonces la posibilidad de falta de ladrillo recargado que es un desarrollo que tiene en México que vale muchísimo la pena que es lo que vamos a hacer en el taller porque resulta que es un desarrollo de eso que se hizo en África que se hizo en todo el Mediterráneo y después con españoles llegó a América y en América se desarrolló en México específicamente la técnica de ladrillo de bovedas recargadas este proyecto es un proyecto bien interesante también para mí porque fue un proyecto de investigación y de persistencia porque este tema no es fácil este proyecto se desarrolla en el 2005 comenzó en el 95 se demoró solamente 10 años yo viví en Chile por situaciones de familia y este proyecto fue un proyecto de un polo de desarrollo se llamaba Pueblo Artesanal de Orcón es todo hecho con bareque en un país donde tiembla el terremoto más fuerte 9.2 grados ustedes lo saben que hubo hace un par de años pero el más grave fue en 1960 donde todavía no se medían los sismos y por ley dice la norma de urbanismo y construcción que la tierra no es un material seguro y por lo tanto no se considera una técnica posible sin embargo por terco y por persistir se propuso como es técnicas de madera si las permitían estos son techos de totora que es una fibra que crece en los pantanos que es una técnica que se llama el techo de aguita el techo de los indígenas que viven allí como ven aquí hay nieve y hay zona desértica pueden oscilar la temperatura en la noche 0 grados 36 en el día entonces la oscilación térmica es muy alta y este proyecto hoy existe gracias aquí hubo un concurso en la cuarta región en Chile y fue empezar a demostrar hoy bueno eso fue hace 10 años se demoró 10 años en que pasara de una oficina de la entidad gubernamental a ser aprobada permitida porque la gente no creía sin embargo después de que se construyó se demostró y toda la gente ahora de ese pueblito porque no es un pueblito sino es como un caserío realmente esto es un centro donde cada lugar de esos tiene 5 locales para artesanos la idea era desarrollar toda la cultura local y aquí hay una media torta o como un teatro al aire libre donde la gente puede hacer actividades culturales y aquí hay un río donde hay unos zonitas de picnic y un restaurante una cosa muy simple pero que tenía el objetivo de ser un polo de desarrollo para sensibilizar a la gente hoy en la zona si ustedes van al Valle del Quistos está el Valle del Quistos en la cuarta región la gente empezó a echarle a las casitas tierrita porque les llega turismo hablando del ecoturismo entonces es muy interesante porque de alguna manera hay una memoria con relación a los materiales y hay unas posibilidades enormes sobre todo en países sísmicos cuando hablamos de ay pero es que eso no sirve porque es que en los terremotos se caen las casas de tierra bueno el bareque esta es una casa un prototipo que vengo desarrollando este comenzó en el 2011 esto es bareque prefabricado no es una investigación mía es una investigación que viene desde Perú que han desarrollado la gente de la Universidad Nacional de Perú se llama quincha prefabricada y la pueden encontrar así esto tiene tierra bambús o cañitas y madera toda la casa es una casita de vivienda social que tuvo un costo bastante bajo lo hicimos como prototipo para una vivienda y es la posibilidad de mostrar cómo se pueden hacer construcciones sismo resistentes totalmente sísmicas esta casa puede haber un terremoto de 8 o 9 grados aseguro que no le pasaría nada y después también estamos trabajando esta huella que es trabajar con guadua esta casa la acabamos de hacer ahoritita comenzó en enero y terminó más o menos hace 3 meses es guadua la que ustedes conocen el bambú bambú tierra y cubiertas con formas de domo cañas que es trabajadas con esa técnica de formas curvas este es el domo caña es una técnica simplemente latas o cintas que le llaman así sacadas de la guadua se cortan de cada guadua salen 5 o 6 dependiendo y se trenzan de una manera que permiten colocar tierra encima este es un desarrollo que hicieron en Perú la doctora ingeniera Raquel Barrio fue la que desarrolló estas técnicas y yo me he vuelto una transferidora de investigaciones de muchos otros académicos que hacen un trabajo grande de investigación pero que no trabajan en obra y por lo tanto se pueden hacer es una forma de puente que el concepto académico salga hacia las comunidades aquí esto fue un taller que hicimos en la nacional hace dos meses con el profesor Alfonso Ramírez que es con quien vamos a estar la próxima semana haciendo el taller en la UAM de Xochimilco y esto fue interesantísimo porque es como decía Alfonso frente a esta foto decía es que la tierra y los materiales naturales son móviles y esto fue un señor que pidió este prototipo se hizo solamente para aprender con los estudiantes y una de las personas que había trabajado como maestro de obra dijo regálenmelo yo quiero enseñarle a mi comunidad porque vive en un pueblito yo creo que demostrarles que se pueden hacer cubiertas baratas y fáciles queremos hacer viveros y garajes y lo pidió regalado porque pues eso lo iban a desbaratar lo iban a dotar y consiguió un carro en un ratito y se fue y se llevó su domocaña en el carro esta es la forma miren las posibilidades tan hermosas primero como forma segundo como posibilidad y tercero con el costo son materiales no usa una varilla de hierro estos son cintas plásticas son cintillas plásticas que si son podríamos hablar de que no son tan ecológicas pero después de la experiencia que han tenido los de Perú que es amarrando con el hambrito ellos mismos decidieron porque las comunidades de mujeres dijeron pero es más fácil con estos hunchos que se acierran y se abren y claro las pueden armar muy fácil esta casa tiene todas las cubiertas con domocaña como la ven después de la cañita se le coloca una tela si uno quiere porque esto estéticamente dependiendo de las posibilidades esto sale más caro que esto o sea la tela es tela de fique o si sale sale más caro que la misma estructura del techo pero pues queda muy linda por debajo después se le coloca una malla de pollitos o de gallinero se le colocan 5 o 6 centímetros de tierra se da una aislación térmica maravillosa porque son 6 centímetros 7 centímetros no es muy pesado y encima se le coloca pásala se le coloca la tela asfáltica esto es por dentro un poco la calidad que empieza a dar de espacios sigue vamos pasando entonces aquí estamos ya con la casa acabada una pared de tapia pisada bareque puertas de madera exaltando un poco esa sensibilidad con materiales simples con materiales que tenemos accesibles pásala y algo que es interesante es ver esto el ciclo de la cal ustedes tienen una memoria de la cal interesantísima nosotros en Colombia no lo tenemos para yo hacer una casa de construcción con tierra necesito hacer esto un pozo comprar la piedra de cal procesarla ustedes ya la consiguen en bolsitas listas porque aquí hay una memoria milenaria de la cal y la cal es un reemplazo del cemento que en todo este proceso de industrialización hizo olvidarse y por qué se olvidó porque obviamente la cementera se me interesa vender su cemento pero esta cal tiene unas propiedades que no tiene el cemento claro tiene unas dificultades que es lo que quema es un ciclo de la cal como el ciclo del agua que de piedra pasa al horno del horno se moja entonces se vuelve cal hidratada y de cal hidratada eso es química vuelve y se puede usar inclusive circular porque no se pierde una bolsa de cemento se mojó y se perdió este es el proceso de la cal y se pueden hacer cosas maravillosas con las culturas diferentes y tiene una característica primero inmuniza segundo impermeabiliza tercero no deja entrar bichos porque está protegiéndolo es un desinfectante entonces tiene una cantidad de cualidades sin embargo yo me preguntaba ¿y por qué a uno nunca lo enseñaron a hacer este tipo de construcciones con cal? esta casa tiene paredes de cal y arena es una casita de 600 metros cuadrados fue mi doctorado yo digo que es eso porque fueron dos años de trabajar en un proyecto muy interesante donde aquí hicimos siete innovaciones tecnológicas en este proyecto usamos además de los bloques de tierra como los vemos pañetes de cal y arena sistema de recolección de aguas lluvias reciclaje de las aguas grises un manejo de pavimentos verdes y bueno no me acuerdo que otras cosas bueno paredes solares para calentamiento y fue un proceso de aprender haciendo o sea proyectos que empiezan a ser demostrativos para especialmente vender el producto porque la gente los humanos tenemos una cosa es que nos cuesta mucho cambiar nuestros modelos y cuando no vemos los cambios no nos vamos a querer hasta no ver hasta no tocar como decimos entonces estas paredes por ejemplo son solamente tierra con colores de tierra y cal esa es la característica pañetes de cal perdón rebocos de cal y arena como lo vemos acá excelentes esta casa ya tiene siete años y en este momento no tiene absolutamente ninguna patología la temperatura es una maravilla usamos paredes dobles como lo vemos acá que son las paredes que se llaman aparejo real que llegaron de España eran muros dobles que permiten como un termo generaron cámara de aire y que funcionan muy bien pisos de madera claro es una casa de alto estándar de alto costo y esta es mi casa que les contaba ahora cuando estamos almorzando que es una zona yo soy urbana totalmente nací en Bogotá crecí en Bogotá y detesto Bogotá no quiero volver a vivir en la ciudad creo que no es lo más sensible para una persona como uno entonces yo me fui a un campo y yo tengo ahora una reserva natural de la sociedad civil una reserva natural de la sociedad civil es una forma de vivir de manera natural conservando el entorno tengo dos hectáreas que es el jardín que me entregaron para cuidar durante este tiempo que me quedé en este planeta y allí hice mi casa de bajo impacto porque me interesa no tengo acueducto en ese lugar no hay acueducto aunque llueve mucho es una zona de bosque muy lindo porque hay robles entonces esto es mi acueducto recolección de aguas lluvias a través de esa cúpula que es una cúpula de tradición mexicana de ladrillo recargado de 10 metros de diámetro creo que es la más grande que hay en Colombia porque en Colombia no se hacen muchas cúpulas estos bloques salen de aquí de la cimentación salió y yo hice estos bloques que tienen este color porque en esa zona tenemos una amenaza minera porque quieren los mineros meterse a producir caolín esta arcilla amarilla tiene mucho caolín y es una caolín de muy buena calidad y entonces esta casa se hizo con recursos la mayoría de recursos locales pásala es una casa intenta ser lo más ecológica posible intenta ser como mi filosofía de lo que yo quiero surge de esta idea yo soy una persona muy acelerada y quiero vivir lento slow me cuesta pero voy a intentarlo entonces para eso también me fui al campo porque el campo lo ponía en una dinámica diferente vivo frente a esta montaña esta montaña es lo que yo veo desde mi casa esta montaña es una montaña sagrada que es una montaña donde hay siete lagunas que consideran ser la vagina donde nace la vida por eso yeyasca quiere decir cuidar la vida yo soy la partera para cuidar la vida por lo menos en ese espacio entonces estos son los espacios que uno empieza a proponer como posibilidades de ver y de vivir esta casa me interesa mucho también porque para mí es como las mejores obras que tengo fue el 2016 casa UE UE quiere decir hogar en Muisca este fue el diseño inicial Tapia se le propuso a un cliente que es el dueño de una universidad un pobre señor que no tienes en una universidad con seis mil estudiantes pero logró hacer sensiblemente le interesó mucho al conocer esta técnica que es mexicana en México esta técnica se ha desarrollado con cúpulas más o menos pequeñas ustedes lo han visto en varios pues en Guanajuato hay una cantidad de zonas pero entonces cuando uno empieza a sollarse como decimos los colombianos sollarse empezar a ver cómo esa técnica se puede replantear reelaborar esta por ejemplo es una bóveda de 18 metros por 5.50 pásala y miren lo que se logra BTC bloque de tierra estas ventanas son de neveras recicladas de refrescos no sé si saben que Coca-Cola son rojas porque son de Coca-Cola Coca-Cola las bota porque las neveras se dañan con cierto tiempo los motores y resulta que eso lo botan y son ventanas de vidrios dobles estoy en una zona de páramo donde llueve mucho entonces empecé a buscar otras alternativas de cómo consumir otros productos para reciclar y no gastar tanto vidrio ni gastar pásala y este es el dueño de la casa y lo pueden ver techo verde la casa hecha fue una casa que fue de alto costo también o sea no tanto como de alto costo porque estas casas tocan hacerlas en lugares muy apartados y salen los clientes yo trabajo así con ese tipo de clientes que en alguna manera uno dice bueno pero usted no está hablando de arquitectura social resulta que cuando todos los vecinos han visto esta casa de tierra a toda la gente que vive en el campo se le cambió el paradigma de que esto es para pobres y es una estrategia también de demostrar que las casas no son de tierra para pobres sino son para gente inclusive con recursos pásala y ya vamos a terminar entonces tenemos que buscar unas nuevas paradigmas otras miradas esta es mi casa cuando está en proceso esa es como yo que voy en proceso también cada día que hago una obra estoy descubriendo que mis esquemas se tienen que empezar a cambiar buscar nuevas alternativas con otra mirada porque esos son tapias pisadas esos son bloques de tierra y por eso es que me ha interesado mucho el tema didáctico y a eso vine más que nada más que a una conferencia fue a la posibilidad de compartir este conocimiento porque la única manera como dice Paulo Freire nadie libera a nadie ni nadie se libera solo los hombres se liberan en comunión es colectivizando este conocimiento saliéndose de las cuatro paredes de una clase de un aula de una universidad para pasar esto que tuvimos 1% de los colombianos podemos estudiar en una universidad no sé los mexicanos yo creo que lo mismo entonces pues somos unos privilegiados y si nos quedamos solamente sirviéndole a los que pueden pagar o simplemente quedándonos con el conocimiento no va a pasar nada en este planeta y lo que vamos a ver a futuro es que nos vamos a encontrar con un planeta destruido porque mis enemigos en este momento en mi casa donde yo vivo son las cementeras y los que producen cerámicos y yo soy arquitecta y tengo que comprar cerámicos y cemento y están destruyendo mi zona donde tengo los bosques más hermosos de Robles de hace más o menos 100 años y tenemos toda una riqueza de biodiversidad en mi terreno yo tengo liebres ardillas mariposas morfo camaleones andinos resulta que eso es lo que estamos acabando con la biodiversidad y los arquitectos consumimos el 40% de la energía a través de los productos que consumimos como costo energético los talleres son holísticos porque yo estoy hablando de una cosa que no es solamente arquitectura no es solamente técnica es como hacemos la arquitectura humana decente acogedora femenina contenedora uterina y es aprender haciendo construir un conocimiento pero colectivizando la información pásalo por favor y los invitamos al próximo taller que esto es lo que vamos a hacer en el taller la próxima semana que es en la UAM en Xochimilco son conferencias hoy y las prácticas son 21, 22 y 23 que son técnicas de cubierta con bambú y ladrillo recargado una técnica mexicana un saber y un valor enorme de lo que fue el desarrollo de las bóvedas a través de la historia de la humanidad que no lo valoran los mexicanos yo soy una de las representantes en Colombia que estoy promoviendo hacer construcciones con las bóvedas mexicanas que no se llaman mexicanas que son bóvedas de ladrillo recargado que vinieron desde los catalanes atravesaron el océano y nadie sabe si preguntan ahí no hubo arquitectos ahí no hubo autores ahí hubo un desarrollo de un conocimiento de una cosa simple que es poder hacer estas cositas mira con ladrillos autosostenidos escaleras componentes eso es lo que vamos a hacer pásala y entonces yo les doy un agradecimiento porque ahora lo que necesitamos es construir una nueva comunidad planetaria con equidad donde la mujer o la hembra o lo femenino sea un aporte a la transformación de estas necesidades que tenemos en un planeta que cada día se distancia más del origen de la esencia de lo simple esto es lo que tenemos que volver una comunidad planetaria gracias muchas gracias Lucía terminamos exactamente en tiempo quiero saber si está Georgina es la siguiente ponente Georgina ¿ya pasaron el material? ¿sí? bueno mientras se instalan yo quisiera pedirles nada más dos preguntas para Lucía para poder cerrar con el tema y si pueden ir pasando Georgina si ya está ¿ya pasaron? y si Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay una cosa importante y es que yo no quiero quedarme en el nivel de lo sexual ni de los géneros. Se toca trascender a que lo femenino en este momento planetario tiene un grito para cambiar el rumbo de un planeta que se está destruyendo. Lo femenino es conservación, es vida, es lo que hablamos. Y tú estás en todo lo real, digamos en todo lo cierto, pero lo complicado que estamos viendo es que tenemos que dar un giro. Si seguimos con ese sistema patriarcal, duro, vertical, de fuerza, no vamos a llegar a seguir manteniendo esa nave para que sea para todos. A mí me parece que eso es un tema riquísimo que podemos desarrollar y es un poco el tema que yo traía de fondo. Es lo femenino al servicio de la conservación de la vida. Y ella también está preguntando. Gracias. 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 Un lugar sagrado, un lugar que no era simplemente el lugar para nacer, era la madre, ¿ves? La representación simbólica que es lo que queremos. Y yo te digo una cosa, esa arquitectura no es mía, o sea, yo juego con el diseño, pero realmente yo lo que estoy intentando es recuperar todas estas tradiciones que hacen parte de mi ser, mi voluptuosidad, mi femenino, esas formas curvas somos muy femeninas, y yo digo que sí hay una arquitectura femenina, la cual se la pongo a ustedes a que cuestionen, ¿será que hay una arquitectura femenina? Dejo esa pregunta. Gracias. 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 La resistencia a Colombia también es exigente. Pero no es fácil. Te toca convencer. Imagínate que el proyecto de Chile demoró 10 años en burocracia. No fue en construcción. Fue pasar de una oficina del economista al ingeniero. Del ingeniero al que daba la licencia. Y todo el tiempo se quedaba ahí. Y no era un problema de conocimiento técnico ni científico porque está respaldado. Por fortuna. Esto lleva más de 50 años de investigaciones científicas. Hay cantidad. De nuestra red, por ejemplo, somos 130. Más de 100 personas son académicas. Y yo chupo de esa red. ¿Por qué chupo? Porque el mundo académico me da mucha información que yo puedo aplicar. Somos pocos los que somos más bien prácticos de hacer obras. Entonces, ese es un tema que yo creo que es de plantearse cómo las universidades empiezan a ampliar su espectro de conocimiento a partir de otros materiales, de otras formas de acceder, de otras formas de pensar en lo sostenible. Porque este tema es ecosostenible. Es una fondo. ¿Qué va a pasar cuando no haya una varilla de hierro? Que a las mías cubanas les ha pasado. ¿Qué pasa cuando no hay cemento? No construimos y la gente que necesita casas. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿por qué no nos anticipamos como dice el texto de la nave? ¿Por qué no hacemos un acuerdo ya? Antes de acabar con lo que queda, empecemos ya. Ese es un tema que yo pongo. Y es una construcción social. Es todos. Y en relación a otro tema, que era la pregunta. ¿La segunda pregunta fue? Mira, yo lo digo por mí, porque a mí realmente cuando yo me enfrento a una obra, he tenido, por ejemplo, en la casa esta grande que vivieron, linda, en la casa de 600 metros cuadrados, llegué a tener 40 obreros. Cuando tienes 40 obreros, todos hombres. No hay una mujer. Porque lamentablemente en el mundo, ya está empezando a participar la mujer en ese juego de participar como obrera, ¿no? Pero la situación es, yo estoy proponiendo innovaciones tecnológicas. Y cuando yo llego con una innovación tecnológica, si yo no conozco, primero me ha tocado pintarme. Yo mi casa la hice con mis manos. O sea, la primera casa que hice, yo doblé las varillas para hacerle la vigas de amarre, ayudé a hacer los bloques, y fue un proceso muy interesante porque yo me volví allá arquitecta untándome. Son muy pocos, muy pocas somos los arquitectas que nos untamos. Porque en esos roles formados, nos dicen las niñas, tienen que estar limpiecitas. ¿Y por qué las arquitectas salen a esa oficina de escritorio a diseñar? No se van a meter. Y tengo muchas personas que han participado en mis talleres, yo hace 18 años hago talleres. Me dicen, oiga, ¿y usted cómo hace para meterse en obras? ¿Cómo se relaciona con los obreros? Porque esos tipos no le creen a uno. Me toca ser dura, como dice ella. Dura significa, primero, conocer. Tener dureza en mi conocimiento. Sí, saber. Imponer muchas veces. Porque muchas veces... Yo acabo de perder un proyecto ahorita en enero, porque el dueño nunca me escuchó. Es un hotel. Un hotel de 800 metros cuadrados, tenía bóvedas. Interesantísimo. No íbamos a hacer placa de concreto. Imagínese ahorrarse 600 metros cuadrados de placa de concreto. Íbamos a hacerlo con bóvedas autoportantes, con un sistema de maderas. Una cosa interesantísima. Y el señor es un señor campesino, con unas visiones de género. Su mujer no se atreve a decirle nada. Y al final no creyó en mí. Y simplemente, después de que sacamos la licencia, nos demoramos nueve meses, el señor nunca me escuchó y terminó cambiando su perspectiva. Y el proyecto se perdió, porque hay una cosa que se llaman prejuicios. Y es duro, porque uno a veces tampoco le puede imponer al señor. Y va a ahorrarse por lo menos un 30% de lo que le costaba toda la obra. Solamente al hacer las bóvedas porque son autoportantes. Pero no alcanzo a entender eso. Y yo digo, oiga, todavía no he logrado llegar a eso que es convencer a la gente. Porque cuando hay sordera, no hay forma de hacerlo oír. Entonces yo digo que sí, mi experiencia ha sido difícil. Y no voy a ponerme a llorar, pero no es fácil enfrentarse a una relación de obreros, hombres, todos con estos esquemas, sobre todo en un mundo masculino, que es como el de la obra. Pero hay que empezar a cambiar. Yo busqué mi estrategia. Un jovencito arquitecto venga a hablar por mí. Y lo oyen. Más que cuando yo estoy. Aunque sea que está diciendo lo que yo quiero que diga. Es una manipulación. Bueno, que yo he trabajado mucho en la obra. Y naturalmente la mayor parte de los trabajadores han sido hombres. Yo tuve una obra donde toda la cuadrilla de pintoras eran mujeres. Entonces era muy simpático porque había que tener el lugar para que se vistieran y el baño para las mujeres y el baño para los hombres. Entonces fue toda una experiencia. En general yo no he tenido mayor problema del trato con los obreros. En general necesito dos cosas. Tener dominio técnico y que ellos se den cuenta. En el momento en el que no sabes. Si no sabes mandar, no te van a hacer caso, ¿no? Y hay muchos momentos en el que los albañiles saben más que uno. Pero de todas maneras uno lo respeta y ellos lo respetan a uno. Yo tuve una experiencia que se me hizo muy simpática. En una ocasión estábamos iniciando una obra y no estaba el maestro, estaban todos los albañiles. Yo tenía ya muchos años de trabajar con el maestro, pero casi todos los albañiles eran nuevos. Y veía que se aconsejaban por ahí en un rincón. Y después llega uno de los muchachos conmigo. Me dice, es que ¿cómo quiere que le digamos a usted? ¿Cómo quiero que me digan? Señora o arquitecta. Le digo, bueno, pues dime como quieras. La señora no me quita a la arquitecta y la arquitecta no me quita a la señora. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitas es que sepan que sabes, que tú eres el que domina la parte del conocimiento y tú eres capaz de darles órdenes. Y si tú llegas y pagas, eso te simplifica mucho la vida. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. La siguiente presentación se titula Criterios ergonómicos y diseños de ayudas técnicas para la inclusión social de niñas con acondroplasia. Será presentada por María Georgina Aguilar Montoya, Yoshiaki Ando Ashihara, Arely García González, Ruth Alicia Fernández Morena. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Como bien nos presentaron, nosotros estamos en el laboratorio de ergonomía, estamos en un colectivo, somos seis colaboradores y bueno, aparte hay alumnos y otros profesores. En esta ocasión, el profesor Yoshi y yo, su servidor Arely, vamos a presentar este tema que tiene que ver con criterios ergonómicos o requerimientos ergonómicos en un caso de estudio relacionado con una niña con acondroplasia. Más adelante les vamos a decir de qué va la acondroplasia. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, les platicamos. Este caso de estudio se encuentra registrado en un programa de investigación, registrado como Diseño, Desarrollo y Producción de Sistemas y Servicios, que está relacionado con la atención a personas con discapacidad. Bueno, esta es parte de las infografías que se van entregando de los avances de la investigación. Y bueno, aquí estamos algunos, bueno, todos los colaboradores, más chicos de servicio social, en fin. Bueno, se preguntarán qué es la acondroplasia, ¿no? Han de haber visto el nombre ahí en el programa, ¿qué será? Como un ejemplo, nos pusimos a un personaje que es conocido en el medio, que es este actor de la serie de Game of Thrones. La acondroplasia es un tipo de enanismo. En sí, bueno, vamos a ver más adelante la palabra enanismo o enano se utiliza mal, pero finalmente es como nos coloquialmente a este trastorno. En sí, la acondroplasia no es una enfermedad, es un trastorno que le puede pasar a cualquier pareja, no es necesario que hayan tenido antecedentes, se calcula de que no hay una población más o menos, de cada nacimiento que se da, entre 15 mil y 25 mil nacimientos, puede nacer un niño con acondroplasia en todo el mundo. Entonces, no es que alguien tenga la enfermedad y que la vaya a promover, sino más bien es por un desorden genético, que finalmente quien promueve ese desorden va a ser el espermatozoide, en este caso el hombre. Y bueno, tiene un origen genético, es el gen afecto del FGF3, encargado del codificar el crecimiento de los fibroplastos, en este caso ya sería característico las extremidades que tienen las personas. ¿Cómo se van a caracterizar las personas que tienen acondroplasia? Van a ver que tienen la columna vertebral, es de un tamaño estándar, podemos decir que ahí no hay un encogimiento, van a tener una cabeza mucho más grande en cuanto a proporción, van a tender a sufrir acondroplasia como un tipo de discapacidad, van a tener las extremidades inferiores y superiores cortas, pueden ser variables, en este caso pueden ser distintas los tipos de alargamento que tienen, alguna característica es que tienen la cara pequeña y la nariz aplastada, se han notado a todas las personas que tienen este tipo de características, son muy parecidas. y bueno, las capacidades intelectuales no son afectadas y tampoco las reproductivas, así que pueden tener, un dato muy interesante es que de las parejas que tienen acondroplasia, solo el 50% de ellas tienen la probabilidad de volver a tener un hijo con acondroplasia, o sea pueden tener hijos con tamaño estándar. Ahora se desconoce como les había comentado hace un momento con precisión, la población que hay de personas con acondroplasia, como les mencioné se afirma que hay entre uno por cada 15 o 40 mil nuevos nacimientos, y no existe un aparente prevenido por raza o género, los podemos encontrar tanto en casas amarillas, negras, blancas, todas. Ahora la acondroplasia no puede ser detectada antes del nacimiento, o sea no es como si fuese un síndrome de Down que a lo mejor pueden encontrar algún aspecto genéticamente, sino aquí hasta que nacen van a darse cuenta de que tiene esta afectación y bueno y como va creciendo pues van a ver que no tiene el crecimiento adecuado. Ahora en México ya hay organizaciones como esta que se llama Gran Gente Pequeña que se encuentran en Guanajuato y ellos estimaron en el 2016 que entre 11 mil y 13 mil mexicanos integran la población de personas de talla baja aquí en México. Ahora, qué pasa también, por qué no se desconocen los datos, una es en el INEGI la acondroplasia no está considerada como una discapacidad, entonces cuando hacen los censos acerca de discapacidad, nada más van a tomar en cuenta ciertos aspectos de que si una persona no puede caminar, si una persona no puede utilizar los brazos para agarrar las cosas o tienen algún tipo de discapacidad psicológica u otras, pero como las personas que tienen acondroplasia no van a sufrir ningún tipo de discapacidad, podríamos decir en el momento del nacimiento porque pueden caminar, pueden hacer todas sus actividades, pero con mayor dificultad que una persona que no tiene acondroplasia, entonces aparentemente es una de las razones por las que no se considera una discapacidad, entonces no hay un censo que nosotros podamos saber cuántas personas hay aquí en México y en el mundo inclusivemente, porque digamos en Estados Unidos hay asociaciones como la de Little People Organization, igual tampoco tienen ellos allá un censo en que puedan saber en Estados Unidos cuántas personas con acondroplasia existen. Ahora, el 25 de octubre se ha denominado como el Día Internacional de las Personas con Talla Baja, eso en honor a este actor que se llama John Bertansetti, que es muy conocido en Hollywood por muchas películas que ha hecho y ha defendido mucho lo que es los derechos que tienen las personas con acondroplasia, porque finalmente como no se les toma en cuenta, ellos se tienen que adaptar a todas las condiciones que hay en la sociedad, en este caso en el diseño, las dimensiones de todos los objetos que hay en el entorno, imagínense, obviamente todo les va a quedar muy grande y no van a poder usarlos adecuadamente, entonces es un gran problema que tienen en cuanto a la adaptación. Entonces el término enano ya es una expresión agresiva, es como cuando dicen en vez de una persona con discapacidad discapacitado, entonces igual aquí ya hay que mencionar personas de talla baja o personas con acondroplasia. El primer caso que llegó al laboratorio de ergonomía fue el caso de este niño con acondroplasia, además de tener este trastorno, no veía, era un niño ciego, entonces bueno, en aquella ocasión llegó al laboratorio y se le diseñaron ayudas técnicas relacionadas o más bien enfocadas a la parte académica, bueno, más bien al kinder, al mobiliario y al baño principalmente. Entonces este fue el primer caso de este niño. Bueno, entonces a partir de estos casos que han llegado, porque son dos específicamente, ahorita les vamos a hablar del caso de la niña con acondroplasia, el laboratorio pues ha ido desarrollando una metodología específica porque al final de cuentas este tipo de casos se vuelven, se aplica una ergonomía específica, especial para ellos, entonces aquí ya no aplicaría el diseño universal, porque pues absolutamente se diseñan ayudas técnicas para esa condición física de estos niños. Entonces, parte de la metodología que tenemos aquí, primero bueno, es el contacto que tenemos directo con el caso de estudio, obviamente tenemos que hacer una investigación profunda, porque no somos expertos en el tipo de enfermedades, hay enfermedades que son muy complejas, prontamente va a llegar un niño que tiene una condición también en los músculos, hagan de cuenta que es un niño que parece un muñequito de trapo, entonces va a ser un reto bastante fuerte para nosotros, pero nos pidieron los papás que podamos atender ese caso, bueno, entonces en algún otro momento del año que entra les se los presentamos. Bueno, después de esta investigación, obviamente tenemos que hacer una realización de entrevistas con los padres en este caso, para saber bien qué es lo que necesitan ellos en su día a día, para poder atender a estos niños. Después nos vamos a la presentación del consentimiento informado, porque es importante que todo lo que nosotros elaboremos, hagamos esta forma de interactuar con el chico o la niña en este caso, pues los papás tienen que dar la autorización. En presentaciones como esta, que son públicas, obviamente no presentamos las caras de los niños, hay una condición de privacidad ni nombres, entonces bueno, el consentimiento informado va con la autorización de las personas. Posteriormente pasamos al levantamiento de medidas antropométricas, que son las estáticas y las dinámicas. Las estáticas pues en posiciones, literal estáticas, y las dinámicas ya con arcos de movilidad, con todo este tema de la cotidianidad ya en el entorno. Luego hacemos una observación participante, cómo se desenvuelve el niño en su entorno. Y bueno, pues también obviamente tenemos que hacer un levantamiento de los espacios, y de todo el mobiliario en donde él está. Igual, como ya puede haber en cuanto a diseño que existan cosas comercialmente, digamos cuando se nos acercan muchos de los familiares, es porque o no existen las cosas o los objetos se venden en mercados en otros países, y obviamente pues todo eso tendrá un costo mucho más alto, traerlos, importarlos. Y bueno, habrá familias que si tengan los recursos, nosotros le damos énfasis pues a las personas que tienen escasos recursos en este tipo de investigación. Por eso también todo lo que desarrollamos en el laboratorio, de alguna manera se les dona, o que pueda ser replicable de manera sencilla o de materiales más económicos. Después tenemos definición de requerimientos de diseño, que ya es nuestro papel como diseñadores, y es para poder nosotros hacer el planteamiento de alternativas. Lo que nosotros vamos a presentar también como criterios ergonómicos, son el inicio de todos estos requerimientos de diseño que necesitamos para poder diseñar adecuadamente los objetos. Tenemos la elaboración de propuestas conceptuales, ya es, aquí trabajamos con los estudiantes y los profesores, haciendo tormenta de ideas, haciendo actividades de diseño en que todos podamos participar y proponer nuevos conceptos, nuevas ideas. Todos se tienen que alimentar igual con lo que es el estado del arte, pero también, bueno, la idea es proponer cosas nuevas. Determinación de la propuesta de mayor viabilidad, se hace una selección de qué es lo que mejor va a funcionar, definición de fuentes de recursos para el desarrollo de la propuesta, en caso de que haya aspectos, casi todo se va a financiar por el laboratorio, pero en caso de que haya necesidades muy específicas, a lo mejor ya se les comentaría a los padres si tienen la capacidad de invertir en ello. Elaboración de modelos o prototipos de las propuestas, ya es lo que vamos trabajando aquí también en el laboratorio, evaluación de las propuestas por parte del usuario, no se le entrega nada más y ya está, se le entrega que lo trabaje, que lo pruebe y si hay que hacer modificaciones o pruebas, como es un prototipo, es algo que no está aprobado, ya pasaría una etapa de correcciones y mejoras de la propuesta para poder entregar un prototipo final, ya corregido como un producto final. Después se le entrega al usuario, se hace un monitoreo del uso en un periodo determinado, para ver si tienen otros defectos o aspectos que hay que mejorar con el tiempo y ya como proyecto de investigación, se hace una integración de informes y documentación del proyecto. Bueno, este es el segundo caso que llegó de esta niña con acondroplasia, ella nos visitó en noviembre del 2016 y el primer acercamiento que tuvimos con ella fue conocer a la mamá, la mamá explicaba las necesidades que tenía y se hizo una toma de medidas antropométricas para poder ver cómo podíamos apoyarla. Pasaron dos años porque la mamá ya no regresó por problemas, por factores externos, pero nuevamente regresamos y registramos este trabajo de investigación, porque la primera visita fue una visita más de un servicio informal, por decirlo así. Y bueno, ya después se hizo este protocolo de insertar este caso de estudio en un trabajo de investigación, sobre todo por el tema del compromiso, ya un compromiso mucho más certero con la familia de esta niña. y entonces bueno, lo que les comenté hace rato, primero que nada pues tuvimos que presentar el consentimiento informado, tanto para los padres como para la directora del plantel educativo al que asistimos a hacer los levantamientos de espacios y del mobiliario. Entonces esto fue el 6 de septiembre de este año, cuando se va a hacer esta visita. Bueno, aquí les platicamos rápidamente, el caso es, la familia no es aquí de la Ciudad de México, ellos viven en la ciudad de Jilitla, en el municipio de Jilitla, en San Luis Potosí, está un poquito retirado, bueno, la manera de llegar a Jilitla, a San Luis Potosí es rápido, pero ya de San Luis Potosí a Jilitla es un poco complicado por la sierra, fueron 9 horas de camino en automóvil y bueno, fue llegar a la vivienda, se tuvo que dividir el levantamiento en dos lugares porque debido a que en el municipio de Jilitla ya la educación de la niña no era, no encontraban digamos una escuela adecuada, tuvieron que meter a la niña con dos hermanas más al municipio de Ciudad Valles, que está todavía a una hora más de Jilitla. Entonces tenemos que conocer primero cómo vivían en Jilitla y después ir a tomar el levantamiento en la escuela que es en Ciudad Valles. Aquí lo que encontramos es en la vivienda, cómo están las condiciones y lo que nos platicaba, primero tuvimos una entrevista con el padre, es cómo han ido adecuando en la vivienda, la manera en que la niña se pueda adaptar con todos los demás, bueno sus hermanas diríamos que no tienen acondroplasia ni otro tipo de discapacidad, entonces los ajustes que han hecho, en este caso en la cama podemos ver que es mucho más baja, en este cuarto grande, que es un cuarto como de unos 30 metros cuadrados, duermen los papás y las tres hijas, en este caso aquí tienen las dos camas grandes y una pequeña, tienen el ropero también adecuado para la estatura de la niña y en el baño, aquí acondicionó un asiento entrenador, ya la niña se ha ido adaptando poco a poco y con un banquito para que se pueda sentar. Afortunadamente este banquito ahorita cumple las dimensiones adecuadas para que ella se pueda sentar adecuadamente y este mismo lo utiliza para llevarlo al lavabo y poder también realizar sus actividades de higiene. Aquí podemos ver que teniendo una marca nos llama mucho la atención y ya cuando lo medimos era la estatura actual que tiene esta niña, ya de decir, y bueno mide 95 centímetros, tiene nueve años de edad, cuando vino hace dos años medía 90 centímetros, o sea que en dos años creció apenas 5 centímetros. Y bueno aquí es cuando llegamos a Gilitra y aquí es la entrevista que tuvimos con el padre. Previamente cuando tuvimos la entrevista con el papá de esta niña, una de las inquietudes que él tenía es que ella tenía problemas para ir al baño para limpiarse, porque sus extremidades son cortas, entonces nos decía que pues era complicado. Ella es muy independiente, nos platicaba que en Gilitra pues la gente la apoya mucho, ya la conocen, la apoyan mucho y ellos fomentan, tanto él como la mamá de ella, fomentan que la independencia, o sea no tienen esta cuestión de ay mi hijita tiene esta condición y entonces se vuelve inútil, no, o sea es hacer, a ver tú puedes, tú haces, porque incluso en el lugar en donde nos hospedamos, que es parte de ellos, las escaleras tenían una altura que incluso para uno y con ese calor pues llegamos cansadísimos, pero ella lo sube, entonces de alguna manera esta actitud de la niña le ayuda mucho, a que la condición que tiene no es una limitante, lo que es limitante es todo lo que está a su alrededor y a lo que se tiene que adaptar. Ya el día siguiente, fuimos a la ciudad de Ciudad Valles, porque bueno, salimos muy temprano de aquí de la Ciudad de México, ya toda la entrevista al padre la hicimos en la noche, pues ya tuvimos que pasar en horas de clase, que podíamos nosotros accesar a la escuela y ya nos recibía también la directora de la escuela, ya la mamá le había informado que íbamos a asistir. Aquí algo muy interesante es la apertura que tiene también la escuela, porque como la escuela no es una escuela especial, entonces no tiene ningún acondicionamiento para ningún chico que requiera condiciones especiales para la educación, entonces bueno, con su mamá decían que nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos, pero obviamente ellos no iban a poner un peso, sino más bien todo esto tenía que ir por parte de la familia. y aquí en este caso en la dirección, ya bueno, primero cuando llegamos tuvimos la entrevista con la directora de la escuela y con los dos maestros que atienden a la niña, el maestro de todas las materias y el maestro de inglés, y ellos nos platicamos cuáles eran los problemas que encontraban cuando tenían que atenderla, una de ellas era que tienen que ponerla en un lugar muy cercano, el mobiliario, a ella le tuvieron que implementar el mobiliario del Kinder, ella ya está en cuarto de primaria, pero el mobiliario, como es una escuela que tiene jardín de niños y primaria, pues era un mobiliario mucho más bajito para que ella pudiera estar aparentemente más cómoda, pero bueno, ahorita van a ver cuando hicimos las medidas qué es lo que está pasando. y bueno, aquí, tanto los profesores y la directora nos platicaron todos los problemas que tenían cuando ella va al baño, que se tarda mucho y bueno, ya para lo que continúa, ellos también nos formaron un consentimiento informado para permitirnos tomar fotografías dentro de la escuela, porque también como hay más niños, no vamos a dar el nombre de la escuela, bueno, así nos pidieron eso de privacidad y nos pidieron en este caso, pues también tomar toda la información que necesitábamos. Aquí en la toma de medidas antropométricas, bueno, utilizamos el equipo estándar, que son antropómetros, goniómetros y llevamos el equipo portátil, aquí en el laboratorio tenemos un equipo mucho más grande y pesado, pero con este es bastante práctico para este tipo de medidas, aparte de como no vamos a tomar medidas de más de 1.20, puede ser también más cómodo. Tomamos todas las medidas que se toman en cuenta por un lamentamiento antropométrico y aquí en el caso también para el artículo lo que pusimos fueron un percentil estándar de una niña de 9 años, podemos decir, cuánto tiene que medir una niña de 9 años y cuál fue el percentil más aproximado a las dimensiones de la niña. Podemos ver en cuanto a la estatura, aquí cuando la medida venía 96.7 centímetros, un percentil 5 también quiere decir que es la niña más pequeña de ese rango de edad, diríamos que el 50 sería la media y hay un 95 que serían los niños más altos de la misma edad, el percentil 5 sería la más pequeña y medirán 119.4 centímetros y un percentil 5 de una niña de 4 años estándar es de 96 centímetros, por eso decir entonces que ahorita la niña tiene una estatura de una niña de 4 años. Otros datos interesantes que son los que vamos a aplicar en diseño era el alcance del brazo frontal, si se fijan una niña de standard tendría un alcance de 45 centímetros y ella también porque son más cortas sus extremidades tiene un alcance de 27 centímetros solamente. La profundidad del tórax, bueno que sea esta parte ya es muy parecido es de 13 centímetros caso 14 centímetros, pero en este caso en el diseño de la silla la longitud nalga poplita que es la longitud que hay de la nalga a la parte anterior de la pierna que es donde nos va a determinar la distancia de la silla y tendremos la altura poplita que sería del piso a la parte también anterior del muslo estando sentado. Una niña estándar tendría 31 centímetros en este caso la niña sólo tiene 17.3 centímetros, entonces aquí si Fennberg bueno aquí una niña de jardín de niños tiene 23 centímetros, el mobiliario que se la implementó en el jardín de niños era también extremadamente grande para ella, entonces por eso es la necesidad de hacer este tipo de adecuaciones en el mobiliario escolar. Bueno aquí son fotografías de elementos que pudimos fuimos colocando para ver exactamente cuál era la posición o las posiciones de alcance más adecuadas para esta niña, entonces bueno tuvimos que improvisar porque pues de repente sí, nos dimos cuenta que el mobiliario es absolutamente inadecuado para ella. entonces podemos ver en el caso del lavabo, bueno esto es en la parte de, nos llevaron el mobiliario en la parte de la dirección porque lo que no queríamos era hacer tan evidente lo que estábamos haciendo, ¿por qué? porque uno de las, de las, de lo que hemos platicado en el laboratorio es que cuando diseñamos ayudas técnicas la intención de esto es que no haya una diferencia así extrema, o sea que también los niños se sientan parte de, y que no sea, sobre todo en niños, que la niña que tiene el mobiliario especial o la diferencia, o sea la diferencia física ya está y no la queremos hacer más evidente con algún tipo de ayuda técnica, algún diseño, entonces también, bueno, decidimos hacerlo ahí para que los niños pues no, no estuvieran con esta inquietud de ver qué hacían con ella, en la parte de abajo estamos en el baño, los niños en el baño, en la entrada hay dos, dos chicas que apoyan, que apoyan a los niños para lavarse las manos, para ir al baño, hay un banquito, el banquito de color rosa que aún, bueno, a los niños que tienen alturas estándar, digamos, pues no les, no les causa ningún problema, a él así en este caso y por ejemplo, le pedimos que se acercara desde el mismo banquito a alcanzar el papel, obviamente esa acción es la cosa más peligrosa, porque esos banquitos son de plástico, o sea realmente tampoco hay un mobiliario adecuado para los otros niños, entonces bueno, ese es ahí un punto. Este elemento que ven aquí de color naranja con rosa, se llevó porque fue la primera exploración que se hizo para las alturas, a nivel de diseño no está resuelto, era más bien una maqueta, un prototipo, una maqueta, ajá, funcional, justamente para ver si efectivamente las alturas eran adecuadas, nos dimos cuenta de muchos detalles, el tema aquí, por ejemplo, a diferencia de donde ella está en el baño de su casa, es que aquí no hay un entrenador, si se dieron cuenta en el entrenador de su casa es más, el diámetro es más corto para que ella se sienta con la confianza de hacerse para atrás, aquí se tiene que sujetar del escusado, la distancia es grande, entonces se va para atrás, entonces los maestros nos comentaban que cuando ella va al baño se tarda mucho, no es posible porque además no se alcanza la ropa interior para subirla, entonces padece mucho el tema de ir al baño, o sea se puede tardar media hora, entonces bueno, eso es con respecto al baño. Bueno, ya habiendo capturado toda la información, recopilado allá con las entrevistas y toda la plática que tuvo también con ERA, la niña, que finalmente nos corroboró toda la información, lo que nos habían comentado los profesores, aquí lo que hacemos es un seminario ya con los alumnos y profesores involucrados y empezamos a ver pues cuáles son todos los aspectos que nos platicaron, escuchamos, vimos los videos, vimos las grabaciones de audio, las fotos y entre todos, en este caso son todos diseñadores, estudiantes de diseño industrial, algunos son de servicio social, otros están en proyecto terminal, pues ya tienen una experiencia y ya pueden ir definiendo todos estos aspectos y bueno, se definieron sí, todos los requerimientos para hacer el mobiliario durante clases, la ayuda técnica para el alcance del lavabo y llaves mezclados en el baño y la ayuda técnica para el uso del inodoro con medidas estándar, pues bueno, son todas las observaciones que fuimos viendo que finalmente como hay que tomar medidas específicas de la niña, si hay que hacer una adecuación bastante digamos estricta en cuanto al mobiliario, pero también otro de los requerimientos es que ella sí va a crecer, en el caso del niño, era un niño que ya no iba a tener más crecimiento, pero la niña sí puede llegar a crecer hasta uno veinte, uno treinta centímetros, entonces, para que esto le dure más, pues tiene que ser un elemento que se pueda también graduar con el tiempo, no se duplique el gasto. Y bueno, ahorita estamos en esta etapa de desarrollo de propuestas, ya igual los alumnos y profesores están, estamos aquí todos generando ideas, trabajando, tenemos aquí algunas alumnas que ya son mamás también, entonces están ahí colaborando con nosotros, llevando, cuidando a los bebés, estamos todos ahí, ayudando en las actividades. Bueno, como conclusiones, el proyecto aquí, lo mencionaste, de mucha relevancia, porque en el país no se cuenta con una atención integral a las personas con acondroplasia, ya lo hemos visto, especialmente ahora los niños, porque bueno, si los adultos padecen muchas cosas, los niños mucho más, y sobre todo en lo que se refiere a brindarse ayudas técnicas para su superación e integración social. En México es insuficiente el trabajo que se ha hecho en el campo del diseño y la producción de objetos para la discapacidad, también en general, y en particular para personas con acondroplasia. Es reducir el número de personas que puedan adquirir los productos desde el extranjero o con importadores en el país, ya que los costos son elevados y la mayoría no pueden tener acceso a estos. Por este motivo, el proyecto se enfoca al diseño de productos que cubran algunas necesidades básicas, que tienen los niños con acondroplasia y se hace mayor énfasis a aquellos que son de escasos recursos. Y finalmente, los productos resultantes deberán ser sencillos, pueden ser fabricados por alguien de su localidad y o que requieran poco mantenimiento. Y de esa manera, las personas con acondroplasia van a adquirir una cierta independencia y la integración social. Es interesante, ya cuando uno se pone a investigar con profundidad este tipo de temas, lo que está sucediendo en otros países, por desgracia, todavía México tiene un tema ahí, pero es interesante cómo estas personas con esta condición empiezan a moverse en otras áreas, o sea, empiezan a hacerse visibles, porque aunque lo sabemos, a nivel de diseño no existen ayudas técnicas que les ayuden. Hay un programa en Estados Unidos que justo es para personas con acondroplasia y hablan justamente de las adecuaciones arquitectónicas que les hacen a sus espacios y en la frustración de que las personas a quienes les solicitan esas adecuaciones no se sensibilicen y no tengan la idea, aunque son profesionistas, de saber qué es lo que ellos o bueno, les funciona tener en casa. Entonces, a mí me parece es un reto, o sea, sí es un reto, en el laboratorio nos enfrentamos a estas cuestiones y a veces no está fácil, porque son muchos factores de uso, de función, de estructura, de esta parte de percepción, como les decía hace rato, de percepción, cómo la gente los va a ver, cómo los niños los van a percibir, cómo van a interactuar. Entonces, pero me parece que ahorita lo que se está gestando en el laboratorio es muy interesante y sobre todo que los chicos que se incorporan a trabajar con nosotros en estos seminarios empiezan a sensibilizarse y a ver otras formas de atender el diseño y bueno, pues la verdad es que también hay un campo de acción y remunerado, vaya, que tenemos ahí muy virgen, entonces bueno, creo que es una oportunidad también de mostrarles a los chicos que hay que visibilizar e incluir a estas personas. Entonces bueno, pues hasta aquí sería todo, les agradecemos mucho. No nos pasamos, 30 minutos. gracias. Para darles la misma oportunidad, yo diría dos preguntas mientras Yadira se instala. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aurorita. la primera vez. No nos pasamos. No nos pasamos. No nos pasamos. Tengo que decirlo. Gracias. Investigación. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar la última presentación. El título es Diseño de una aplicación móvil que apoya el desarrollo del lenguaje infantil mediante gramificación. Va a ser presentada por Yadira Alatriste Martínez y Carlos Andrés Córdoba Celi. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira, soy profesora de esta universidad. Trabajamos en el área de Diseño de la Comunicación Gráfica y un poco en el posgrado. Bueno, quiero hacer una introducción antes de empezar a hablar de este tema, porque, bueno, mi desarrollo y mi perfil académico ha versado en temas de discapacidad y de salud. Entonces, hace un poco más de 10 años que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Rehabilitación y, bueno, de ahí surge la idea de crear un diseño que sea inclusivo y que tome en cuenta el lenguaje de los niños. Empezamos a trabajar primeramente con un prototipo que tuviera que ver un poco con lo que era la terapia de lenguaje para niños con dislalia. Bueno, ¿alguien sabe lo que es la dislalia? Bueno, son problemas de articulación que presentan los niños durante su desarrollo de lenguaje. Entonces, se empieza a presentar principalmente después de los tres años, que es cuando los padres se dan cuenta que el niño tiene problemas, ¿no? Aunque pasamos todos por un problema de dislalia, que es cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los niños que cambian o omiten algunas letras y entonces empezamos a nosotros también a pasar por esa etapa, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar esta discapacidad de lenguaje? Porque posteriormente viene una etapa, después de que existe una maduración del lenguaje, viene lo que es la lectoescritura. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho antes para llegar a prevenir todos los problemas de lectoescritura, la dislexia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en mayo de este año yo estuve en Colombia, en la Universidad de Nariño, trabajando con el doctor Carlos Córdoba Sely. Él trabaja proyectos de diseño, de hecho, él es el coordinador de la maestría en diseño social, en innovación social, y pues bueno, estuvimos colaborando, trabajando en los proyectos tanto de la maestría que ellos manejan como mi proyecto de investigación. Entonces, empezamos a trabajar temas de gamificación. La gamificación tiene que ver un poco en cómo conceptualizamos los proyectos, pero mediante lo que son juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos autores nos indican que existen ciertos elementos que están presentes, ¿no? Y si los tomamos en cuenta para el diseño, pues se hace más rico y nutritivo todo el aprendizaje, ¿no? Y podemos estimular a las personas mediante insignias, puntos, niveles, barras, avatars y otros elementos importantes que van a permitir que la interacción entre un aplicativo tecnológico y un niño pueda elevar su nivel de lenguaje, ¿no? Entonces, aquí empezamos a promover un poco lo que son las estructuras creativas e innovadoras y que ayudan que se desarrollen ciertos juegos, ¿no? Entonces, nosotros ya teníamos el pretexto de estar trabajando con gente del Instituto de Rehabilitación y entonces, en el área de comunicación humana ya también teníamos el precedente de haber hecho material didáctico, de haber hecho material interactivo y entonces, pues seguimos desarrollando todo el tema del lenguaje infantil. Entonces, empezamos a crear personajes para que los niños se identificaran con un guía o con un terapeuta que les pudiera ayudar a mejorar su nivel de lenguaje. Entonces, bueno, creamos este personaje y a raíz de eso empezamos a empezar como a planear lo que iba a ser un sistema de intergaláctico, ¿no? Entonces, el niño a través de los planetas, de diferentes planetas se iba a rehabilitar. Cada planeta está habitado por un personaje distinto. Entonces, empezamos a trabajar en una propuesta que estuviera enfocada con un enfoque transdisciplinario, es decir, que se involucraran diseñadores, programadores y gente del área de comunicación humana. Y bueno, aprovechando lo que es la tecnología, pues empezamos a plantear todo el proyecto, ¿no? Entonces, como les dije al principio, esto se visualizaba con diferentes planetas. Entonces, el planeta Artifos, que es donde el niño va a empezar un poco a trabajar lo que son las consonantes, los diptongos, las palabras compuestas, las palabras trabadas y, por ejemplo, si se van a otro planeta, en el de Ejerhos, que son ejercicios de respiración, de ritmo, de soplo y de lengua. Entonces, pues ahí están trabajando otras áreas como muy importantes, tanto para el niño en su lenguaje, junto con su terapeuta, ¿no? Entonces, también se planteó otra parte, que es el planeta Oralfos, y este trabaja lo que es el abecedario, las vocales y los diptongos, pero todo es en forma de juego. Entonces, ya en el planeta de juego, ya ponemos rompecabezas y ponemos también trabalenguas y memoramas. Principalmente, identificamos tres letras en las que los niños tienen más problemas, ¿no? La R, la S y la D. Entonces, por ejemplo, hay niños que no tienen problemas con la R, ¿no? Y, bueno, como último planeta, identificamos el planeta Cuentofos. Entonces, para que los niños escuchen cuentos y los sigan repitiendo. Entonces, ¿qué áreas están trabajando en el lenguaje? Pues estamos trabajando lo que es el área de motivación, el área de atención, el área de concentración, la parte de la memoria visual y auditiva. Entonces, por ejemplo, se trabajó en una interfaz, que fuera una interfaz como bastante limpia, se presenta un menú donde los niños seleccionan un planeta y en ese planeta van a tener como sus diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba de articulación, los niños no lo saben, pero se están trabajando ciertos componentes, ¿no? Aquí seguimos igual, pero los niños van seleccionando y van identificando, por ejemplo, las imágenes que contienen la letra A. y de ahí se está trabajando lo que son vocales. Entonces, bueno, esta es una interfaz donde se presentan lo que son los memoramas. Como les dije, esto se está trabajando con un programador y pues, bueno, salen aleatoriamente las imágenes y el niño va interactuando y va jugando. Entonces, aquí es el planeta Juegofos y es por medio de memoramas. En esta parte, pues bueno, ya tenemos lo que son los cuentos y el niño igual va seleccionando y en la parte de play le pone y va escuchando una especie de video donde va saliendo una animación de un conejo y va escuchando y va retroalimentando su lenguaje. Luego, por ejemplo, esta es la parte de ejercicios orales y el niño tiene que ir identificando, por ejemplo, qué es esta imagen y la tiene que ir repitiendo. Si el niño no sabe lo que es, presiona la imagen y aquí viene un botón de retroalimentación de audio. Pero lo que intentamos es que el niño intente decir las palabras para que las pueda repetir y repetir y en este caso, si no sabe pronunciar correctamente, aquí está la retroalimentación. Bueno, aquí las personas que estamos trabajando es el ingeniero Yair Estrada, que es del área de ingeniería en sistemas. Iván Alain, que es mi becario y él está ayudándome con la parte de la interfaz y con quien estamos trabajando ya desde hace un rato es con la licenciada Rosa María Cervantes, que ella es terapeuta de lenguaje, pero además estudió artes plásticas. Entonces está bastante sensibilizada con el tema y nos ha retroalimentado de una manera como más, no solo de diseño, bueno, no solo de lenguaje, sino también un poco de diseño, ¿no? Y nos da pautas para que nosotros cambiemos algunas cosas, modifiquemos, aumentamos o quitemos. Entonces, obviamente, todas estas interfaces ya fueron probadas con niños y por lo mismo, no puedo presentar las imágenes porque hay un problema de privacidad. Bueno, aquí hay un poco de referencias de lo que estamos trabajando y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? Aurorita. Una pregunta parecida a la anterior. ¿Piensan ustedes patentar esto y comercializarlo? Tenemos que trabajar con el Instituto Nacional de Rehabilitación para que comprobemos la eficiencia, el diseño y la utilidad de la herramienta, ¿no? Entonces todo esto se retroalimenta con lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Para entregar una herramienta que no solo sea bonita, sino que también sea útil, que sea fácil de usar para los niños y que ellos se diviertan y se rehabiliten, ¿no? Bueno, hubo un proyecto previo a este y se empezó a trabajar y sí había una respuesta como mucho más rápida o mucho más interactiva porque el niño se divertía más con tecnología, ¿no? Porque de hecho los niños pues son nativos, digitales, ¿no? Entonces todo lo quieren ya con una tablet o con un dispositivo móvil. Entonces era una respuesta como más rápida que todo estarle poniendo material didáctico. Bueno, lo que se piensa hacer es que igual sea un prototipo que se vaya retroalimentando hasta que sea un poco más completo. O sea, ahorita está pensado con fines meramente terapéuticos, pero por ejemplo, sí hay escuelas que manejan educación especial. Entonces sí podría ser muy acertado el comentario o la invitación a hacerlo, ¿no? Los requisitos para hacer las patentes es hacer una publicación de no más de seis meses para atrás como parte del requisito. Entonces pues a lo mejor ya se pueden adelantar con eso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Ya fue la última presentación. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!